Sigue la clave y afine el cuero, repita fuerte tú, tú, timbalero. ¡Viene! Sigue la clave y afine el cuero, repita fuerte tú, tú, timbalero. A poco de fuego, más timbal para los rumberos. Que más timbal pide la rumba, más timbal para los rumberos. Que a mí me dicen de los alceros, que el cookie ya viene sabroso, que bueno. Bueno, mira, bien y pon, bien y pon, bien y pon, la gente sabrosa goza aquí, caballero. Se escondieron los roqueros y salieron los alceros. Más y más, para los números Rockero, rockero, fuera Más y más, para los números Rapero, fuera Cocoro, fuera Más y más, para los números Y más Bueno, ahora con los cueros sabrosos Que le gustan los cueros de muchachos a Kuki De Cataño La ciudad de los cueros También tenemos invitados A Golé Está bueno, anda por los sábados Y cosas así, güey Golé La ciudad de los cueros de ucran Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.